Nos embarcamos detrás de ese capitán al que queríamos ver, campeón, y hubo alientos de todos, pero uno muy particular. Muy particular, se hicieron muy virales, muy buscadas por reportajes en todo el país, las monjas cordobesas, las hermanas de la congregación Esclavas de María, las que están ubicadas en Barrio General Paz. Muy conocidas ellas por tener una actitud diferente, ¿no? Que rompen un poquito con los estereotipos. Rompen con el molde. Y me parece interesante lo que vos decías, Roxy, de que es un mundial que se festeja y que nos ha unido, pese a la religión, pese a las disputas familiares, a las ideologías políticas, y estamos unidos. Y fíjense, este mensaje que se hizo viral tiene casi 200.000 reproducciones solo en el Reels del 12TV, que era un aliento con una canción adaptada, Roxy. ¿Querés que la escuchemos y la compartamos? Y ahora, desde el Convento de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, Córdoba-Argentina, este banderazo en apoyo a nuestra querida selección. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya se hace la noche buena, ya se hace buena vida, el comenta está rezando, otra vuelta mamada. Rezaron las monjas, rezó el capitán porque reconoció que le había pedido mucho adiós y finalmente la copa la trajo Argentina. Ya le vio usted esta especie de cambio de hábito a la cordobesa. Mirá cómo se salieron a festejar las hermanas de María en una de las esquinas del barrio General Paz, ahí a la cuadra del convento. También se viralizaba esto saliendo a arengar en ese momento donde ya teníamos el título. De campeones mundiales. Bueno, la verdad que mirá, ahí están adivando la esquina con las camisetas puestas, con banderas, adivando, saludando a los que pasaban. La verdad que hermoso, realmente. Yo creo que en la retina de todos y en el corazón nos va a quedar esos postales que se dieron ayer que eran impresionantes porque en varios sectores donde se cortó el tránsito, por ejemplo, no se podía llegar con los autos y la gente se subía, pedían permiso a las camionetas, a camiones. Familias enteras festejando, hasta los perros habían sacado todos con atuendos de la selección argentina. Realmente fue inolvidable lo que volvió ayer. Una alegría compartida, una alegría colectiva, una alegría histórica, una alegría en donde los abrazos también fueron parte de esta tarde calurosa que vimos en Córdoba y donde estas imágenes también van a quedar para la historia. Bueno, vamos a escuchar precisamente lo que nos contaban las hermanas que salieron a alentar a la selección. Y bueno, esto surgió en realidad el 8 de diciembre. Nosotras estábamos todas almorzando porque es el Día de la Virgen y nos habíamos cruzado con las hermanas mayores que viven acá al frente. Y bueno, ahí empezamos a grabar el video con muchachos que ya veníamos todas, como decimos, muy manija con el Mundial. Y ahí empezamos, le queríamos mandar a la abuela Tita, a la abuela de Julián, que no habíamos conseguido el contacto. Y por eso empezamos a subir esos videos. Bueno, ¿y qué repercusión han tenido? Y de todo un poco. Estoy con un poquito de... Ayer gritamos un montón, pero bueno. La verdad que en varios de los comentarios, así como sorprendidos, digamos, a la gente, donde nos decían, ah, son normales o son monjas de verdad, y nosotros matamos en la risa. Y la verdad que fue una linda oportunidad también para dar testimonio de que somos humanas y de que sentimos la misma pasión por el fútbol y por el país, también por toda la alegría que causa, digamos, esta Copa del Mundo y también alentando a la selección, que nos trae una gran alegría al país. ¿Cómo vivieron la final? Y casi me infarto. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los Fibes de Marilina que jamás olvidaré. No tengo mucha voz porque canté mucho, mucho, mucho. Quise hablar, perra. Pero, bueno, ayer fue la primera vez que íbamos al Patio Olmos porque dijimos, si llegamos a la final, nos vamos al Patio Olmos, sea cual sea el resultado. Bueno, y fue el mejor, así que contentas. Y sí, toda la gente nos preguntaba, ¿son hermanos de verdad? ¿son monjas? Y nos cantaban, la monja, la, 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 la. Así, bueno, fue una fiesta también, eso, ¿no? Mostrarle a la gente que somos normales, que nos gusta el fútbol y, bueno, y qué es posible esta vida también cerquita de Jesús y sin salir de la normalidad. Nos habíamos puesto así como en trencito, en fila, y para no perdernos en medio de los miles de personas que había, y la gente cuando nos veía nos iba abriendo paso. Empezamos la cañada y terminamos arriba del monumento ahí en la Belézar Fiel, subidas cantando. Mucha gente nos pedía la bendición, se acercaba, nos pedía que recemos por ello, hermana, bendígame. Y eso también fue como un momento muy lindo en donde uno dice, bueno, esto, acá está Dios. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Primero agradecerles a los chicos de la selección porque si bien, a lo mejor algunos por ahí dicen es una alegría efímera, sí, es una alegría que pasa, pero que nos viene bien en el momento actual en que estamos viviendo como país. Así que, bueno, muchísimas gracias porque no solo queda en la copa, sino que también queda demostrado que unidos podemos más. ¡Argentina! ¡Argentina!